Una de cada dos personas que nace hoy en España será diagnosticada de cáncer a lo largo de su vida. Esta patología, cuyo porcentaje de supervivencia se ha multiplicado por tres desde los años 70, está cada vez más presente en nuestro día a día. Igual que la Asociación Española contra el Cáncer, que continuamente sale a la calle para informar del trabajo que hacen para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Por eso que el lema de este día mundial sea Si crees que estás solo, no nos conoces. Porque al principio el paciente al que le diagnostican la enfermedad del cáncer, lo primero que siente es bastante incertidumbre y soledad. Entonces no está solo para nada. Tenemos mucha gente que colabora apoyando en todo sentido al paciente y al familiar con ayuda psicológica, con terapias, atención a domicilio, ayudamos a traslados, a pruebas y a hospitales. La jornada de hoy ha sido también recaudatoria. Gracias a todos los fondos que se recaudan cada año, hay un montón de descubrimientos científicos, médicos, nuevos, pues en el sentido de la calidad de vida del paciente mejora muchísimo y cada vez las pruebas son menos invasivas. Hoy 4 de febrero se ha lanzado además un mensaje de captación de voluntariado. Necesitamos voluntarios siempre, los voluntarios que sea, que tú puedas dedicar una hora a la semana, nos viene muy bien y es de muy agradecer. Además es algo que da una satisfacción personal el poder dar apoyo, escuchar a una persona que lo necesita, aunque sea solo escucharla, darle información. Aseguran que su trabajo se ve recompensado. Te sube, te sube mucho la moral y te anima un montón. Vienes con ganas hasta de fregar los platos a la casa. El equipo de gobierno ha acompañado a la asociación durante la jornada para mostrarle su apoyo. El ayuntamiento, como no, pues colabora y ayuda en lo que necesita la asociación y aquí estamos dispuestos a echarle una mano, pues ya sea en el local que tienen en Calizo, cedido por este equipo de gobierno hace un año y medio aproximadamente, como en cualquier otro tipo de eventos, actos, actividades que necesiten, ya que es una labor grandísima, muy importante la que llevan a cabo. Ríos ha anunciado que la próxima demanda que cubrirán será señalizar con rótulos la tienda sede que la asociación tiene en Calipso.